Muy bien. Entonces, ¿cómo les estaba diciendo? Esto que les estoy explicando va a ser muy similar a lo que a partir del día de mañana van a ustedes también a realizar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, dice lo siguiente. Se quiere conocer, ojo, se quiere conocer la proporción mendeliana. Eso nosotros lo explicamos en las dos últimas clases. Bueno, especialmente en la última clase que tuvimos. Se quiere conocer la proporción mendeliana de semillas que nacerán del cruce de dos semillas con el siguiente genotipo. Ojo, con el siguiente genotipo. Voy a tener una semilla verde lisa y miren el genotipo acá. Miren los alelos. Tengo AA minúscula, L mayúscula, L minúscula. Por eso, AA va a dar ¿para qué? Para verde, ¿cierto? Es para el color verde. Mientras que la L mayúscula, al ser dominante, pues va a cubrir a la otra. Entonces, el dominante, el rasgo dominante, ¿cuál va a ser? Que va a ser lisa. Muy bien. Y la otra semilla es una amarilla lisa. Entonces, por eso, miren acá el genotipo. Miren los alelos. Tengo un alelo A mayúscula. ¿Por qué? Pues porque esa A mayúscula es dominante. Entonces, por eso, la semilla es amarilla. Mientras que es lisa, porque miren que acá tengo ¿qué? Tengo una L, ¿cierto? Miren acá la L dominante y cubre a la otra, es decir, a la rugosa. Estos son los dos genotipos de las semillas. Dice, a partir de esta información, resuelva con sus palabras, ey, con sus palabras, ¿cuál es la relación entre genotipo y fenotipo? Y dice, aporte mínimo dos ejemplos. Entonces, muchachos, a ver, ¿qué me pueden ustedes decir aquí en este momento? ¿Cuál es la relación que hay entre el genotipo y el fenotipo? Recuerden que este es el genotipo, ¿sí o no? Es lo que nos dice internamente cómo va a ser la manifestación de un ser. Por ejemplo, estas son las instrucciones para que mi semilla salga ¿qué? Amarilla y salga lisa. Y miren que el fenotipo de la semilla es justamente ese. Es amarillo y liso. Entonces, ¿alguien me sabe decir la relación o por lo menos me podría aportar algún ejemplo de esto? Recuerden que esto es lo que ustedes van a ver a partir de mañana. Entonces, sería bueno que participemos un poco para que tengan las ideas claras para el día de mañana. ¿Alguien me sabe decir cuál es la relación entre genotipo y fenotipo? ¿O algunos ejemplos de esto? ¿Qué me dicen? No todos al mismo tiempo porque me ensordecen. Estoy que sangro por las orejas porque todos hablan al mismo tiempo queriendo participar. ¿Les ayudo un poco con esto, jóvenes? ¿O qué? Ok. Los voy a ayudar un poco con esto. Pero por lo menos digan, no, no tengo ni idea. ¿Vale? Porque si no me siento solo aquí. Bueno, dice lo siguiente. Ayuda, profe, ayuda. Ayuda. Bueno, vamos a ayudarlos pues un poco. Los voy a ayudar con un ejemplo. Ejemplos hay muchos, pero los voy a ayudar con un ejemplo. Y con ese ejemplo es que está la relación entre una cosa y la otra, entre genotipo y fenotipo. Por ejemplo, entonces ustedes van a escribir allí. Ejemplo 1. Perdón que empecé con minúscula. Ejemplo 1. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, una flor roja y alta, ¿sí? Tiene un genotipo. ¿Cómo sería? Ustedes se lo inventan. De acuerdo a lo que ustedes saben, se lo inventan. Por ejemplo, que la flor roja sea dominante. Entonces, R, R, ¿sí? Es doblemente dominante el color rojo. Y como es alta, digamos que alta es el recesivo, ¿sí? Porque es un ejemplo y ustedes se lo pueden inventar. Digamos que la alta es un recesivo. Entonces, si es un recesivo la alta, pongámosla entonces como minúscula. Y listo. Entonces, ya tengo mi flor roja alta, que sería, ¿qué? El fenotipo. Recuerden que el fenotipo es la manifestación física. ¿Sí? Mientras que el genotipo es como el código para esa manifestación física. Entonces, miren que el código es R, R, por eso salió roja, ¿cierto? Y tengo A, A, minúscula, porque salió alta. Y digamos que esa es la recesiva. Yo puedo colocar otro ejemplo. Puedo colocar un ejemplo, por ejemplo, así. Ejemplo 2. Una flor blanca. Una flor blanca. Y bajita. Puede ser. Ese es el fenotipo, miren, muchachos. El fenotipo es que la flor sea, ¿qué? Blanca y bajita. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuál sería un posible genotipo? Entonces, yo coloco un genotipo, o con un genotipo tiene, perdón, hay que colocarla acá. Tiene un genotipo, vamos a ver. Si es alta. Entonces, es recesiva. Es recesiva, muy bien. Entonces, coloquemos R, R. ¿Sí o no? Sí. R, R. Y es bajita. Digamos que bajita es la, ¿qué? La dominante. Entonces, yo voy a colocar, puedo colocar a mayúscula y a minúscula, o puedo colocar a mayúscula y a mayúscula. No importa, porque ahí está, ¿qué? Indicando de que domina la bajita. Esto, muy bien. ¿Alguien me podría decir otro ejemplo? A ver. Una rata con pelaje blanco. Espérate un momentico, démosle primero el espacio a la niña que me iba a hablar y tenga ahí pendiente lo de la racua. ¿Listo? ¿Cuál niña? No sé si era una niña la que me estaba hablando ahorita. ¿Qué me estaba hablando ahorita? Como no los estoy viendo, chicos, ni ustedes a mí, pero yo sí soy yo. A ver, ¿quién me iba a decir ahorita, me iba a dar un aporte antes del ejemplo de la rata? Yo, a ver, yo iba a decir un perro blanco. ¿Eres tú, Kevin? ¿Kevin? No sé quién es, que no estoy viendo. Cuéntame quién es. Betancourt. Ah, hola, Betancourt. Cuéntame entonces. Yo decía, un perrito blanco, bajito. Muy bien, déjenme ver, lo estoy escribiendo acá. Un perro blanco, bajito. Ahora bien, recuerden que los colores claros, Betancourt, muchas gracias. Recuerda que los colores blancos son, ¿qué? ¿Dominantes o recesivos? Creo que recesivos. Son recesivos. Por lo general, por lo general, los colores claritos son recesivos. Entonces, vamos a colocar, coloquemosle, tiene un genotipo, pongámosle un genotipo que, pues, B, B, ¿sí o no? Se lo vamos a colocar B, B, minúscula, porque vamos a decir de que ese blanco es recesivo. ¿Listo? Muy bien. Y como es bajito, pongamos que es, a ver, Betancourt, ¿qué podemos colocar allí? ¿Que sea dominante o recesivo? ¿Que sea recesivo también? Que sea recesivo también. Entonces, como es bajito, vamos a colocarle a, a. ¿Listo? Y miren que ahí ya me quedó mi perro blanco, ¿sí? Genotipo y bajito, ¿no? Y tengo su genotipo, que es este de aquí. Perfecto, muy bien. Ahora sí, el de la rata. Hablemos el de la rata, el ejemplo de la rata. A ver, ejemplo 4. ¿Cómo sería el ejemplo 4? ¿Una rata de color negro? Sí. Y otra característica, pongámosle otra característica. ¿Alta? ¿Y qué tal robusta? Sí, robusta. Como, como, como gordita, ¿no? Gracias. Pero bueno. Una rata negra y robusta. Ese es qué? El fenotipo. Miren que es la manifestación física del animalito. Que es, obviamente, de color negro. Por favor, los micrófonos. Es robusta. Listo. Entonces, tiene un genotipo. A ver, si la rata es negra, es porque es dominante. Muy bien, es dominante. Entonces, pongámosle NN. Puede ser NN mayúscula, o puede ser NN minúscula. No importa, ¿cierto? Dejémosla ahí. Y para que sea robusta, digamos que ese robusto, ese robusto, ¿qué? Puede ser un recesivo. Sí. Entonces, si es un recesivo robusto, entonces pongámosle RR. ¿Listo? Entonces, miren que tengo ya cuatro ejemplos. Y puedo sacar todos los que ustedes quieran. Pero ya tengo cuatro ejemplos, ¿sí? Con el fenotipo y con su genotipo. Y ahí prácticamente está implícita cuál es la relación del uno con el otro. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar la relación del genotipo con el fenotipo. Es que el primero tiene las instrucciones para que se manifieste el segundo. ¿Listo? Ya, eso es todo. Miren, la relación del genotipo con el fenotipo, ¿cuál es? Pues que el primero, es decir, el genotipo, tiene las instrucciones. ¿Aquí cuáles son las instrucciones? Las instrucciones es que domina el color negro, ¿cierto? Y que la característica robusta está recesiva. Entonces, como ese es el código, ¿la manifestación cuál es? De que efectivamente mi ratica salga negrita y que salga robusta. Entonces, miren que ahí está prácticamente la primera. ¿Listo, muchachos? Entonces, tienen bastante material para que ustedes puedan trabajarlo. Les recomiendo, les recomiendo que estos ejemplos no me aparezcan ahí. Estos ejemplos los dimos nosotros. Entonces, la idea es que usted, con base a esto, dé sus propias ideas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí para que podamos avanzar? Si no hay preguntas, podemos avanzar. Ok, no hay preguntas. Vamos a avanzar entonces. Aquí. Este va a ser bien, 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 bien interesante. Porque es algo que van a ser totalmente, digamos, nuevo. Entonces, se los voy a explicar. Dice, con base a la información del punto número 1. Con base a esta información, muchachos. ¿Sí? ¿Cuántas semillas amarillas y verdes se formaron? ¿Cuántas amarillas y verdes se formaron? Y a partir de este ejercicio de acá. Ahora, entonces, yo qué es lo que voy a hacer también. Aparte de enviarles este enlace para que ingresen a realizar todo el proceso aquí en el cuestionario, les voy a dar también la página para que ingresen aquí. El enlace para que ingresen acá, perdón. Nosotros ya trabajamos con esto. ¿Se acuerdan, muchachos, la clase pasada? Pues esto es para facilitarles a ustedes la existencia. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a resolver la 2 con ayuda de este programita. Muy sencillo. ¿Y qué dice? Pues simplemente traslademos esta información, trasladémosla aquí para contestar la pregunta que me están haciendo aquí. Obviamente, usted lo va a hacer en su cuaderno o usted lo va a hacer, obviamente, digamos que lo va a hacer primero en su celular. Digamos que usted llega y abre aquí, ingresa los datos, ta, 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 ta. Saca todos los datos que necesita. Perfecto. Pero usted, ¿dónde va a hacer eso? ¿Dónde va a anotar esos valores o esos datos? Obviamente en su cuaderno. ¿Sí o no? Y pues la idea es que usted lo haga en su cuaderno. Entonces, para mí, mi cuaderno va a ser este. ¿Listo, muchachos? Mi cuaderno va a ser Word. Hagan de cuenta de que mi cuaderno va a ser Word. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Dice, con base a la información del punto 1, bueno, resuelva cuántas semillas amarillas y cuántas verdes. Entonces, ustedes en su cuaderno colocan cuántas semillas verdes y amarillas se formaron. Listo. Empecemos, pues, por ahí. Pongámosle, corrijamos. Listo. Como para que tengan en cuenta cuál es la idea. Y utilicemos este programa de acá para hacer el cruce y averiguar cuántas semillas verdes y amarillas salen. A ver, ¿cómo es que son? Dice, semilla verdeliza. Y miren acá los alelos, muchachos. Entonces, estos alelos me los voy a llevar para acá. A-A-L-L. Entonces, este primer progenitor o esta primera semilla va a ser A-A. Venga, ¿cómo es que es? Sí, A son pequeñitas. A-A. Y esta va a ser L-L. ¿Sí o no? A-A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Miremos. Sí. A-A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Y la otra es prácticamente lo mismo, pero la primera A es mayúscula. Entonces, la primera A es mayúscula, mientras que esta es una mayúscula y otra minúscula. Listo. Miren que ya tengo las dos semillas. Tengo una semilla verde, lisa, y tengo una semilla amarilla, lisa. Vamos a engendrar. Pum. Ahí engendró. Entonces, miren que automáticamente se da. ¿Sí o no? Chévere. Miren que mezclé una verde lisa con una amarilla lisa. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, miremos, ¿cuántas semillas verdes y amarillas se formaron? A ver, ¿cuántas semillas amarillas ven ustedes ahí, muchachos? ¿Quién me sabe decir? ¿Cómo la mitad? Ocho. Ocho, ¿cierto? Muy bien. Es decir, la mitad. Perfecto. La mitad de 16, 8. Entonces, coloquemos semillas verdes, ¿cuántas? Ocho. Y semillas amarillas, ¿cuántas? Ocho también. ¿Listo? Ocho. Y miren que con eso, ¿qué hicimos? Estamos solucionando esta de acá. Con base en la información del punto uno, resuelva. ¿Cuántas amarillas, cuántas semillas amarillas y verdes se formaron? Ya sabemos, ocho y ocho. Y usted dice, bueno, ¿y yo cómo hago pues para contestar eso ahí? ¿Cómo hago para contestarlo? Lo van a contestar de la siguiente manera. Ojo. Esta opción que dice aquí elegir, es para que ustedes suban automáticamente una evidencia. ¿Se acuerdan que ustedes primero hacían en el cuaderno, le tomaban una foto y luego me la hacían llegar? Bueno, aquí ya está esta opción, ya está totalmente integrada. Es más, en los celulares, es tanto, en los celulares, que usted puede darle aquí elegir y puede tomar de una vez la foto. Si algo yo les hago llegar más adelante, les hago llegar una... Ah, pues yo ya les expliqué cómo subir evidencias por Drive. Esto prácticamente es lo mismo, muchachos. Entonces usted, bueno, listo, hizo su ejercicio. Digamos que usted ya lo hizo ahí. Yo le voy a tomar una foto. Si usted quiere, ya también le tomo una foto. Digamos que esta es mi forma de tomarle una foto. ¿Vale? La voy a guardar. Guardémosla, ¿dónde? Guardémosla aquí en el escritorio. Ahí la guardé en el escritorio. Muy bien. Y ahora, como yo ya tengo esa evidencia guardada, a ustedes ya le tomaron la foto a su ejercicio, entonces ustedes lo que van a hacer es subirlo. Entonces le doy aquí elegir. Ah, miren, es que ya están las opciones, muchachos. Aquí ya están las opciones. Y se las voy a colocar así, ¿listo? Le voy a colocar acá las opciones. Es elegir. Perdón con ustedes, pensé que era una opción para subir la evidencia. No. Ya está para que la puedan elegir. Dos verdes y catorce amarillas. Ocho verdes y ocho amarillas. Diez amarillas y seis verdes. O doce amarillas y cuatro verdes. ¿Cuál es la opción correcta, muchachos? Ocho amarillas y ocho verdes y ocho amarillas. Ocho amarillas, muy bien. Entonces ustedes llegan y seleccionan ahí y listo. Ah, bueno, no, listo, muchachos. Aquí no hay problema en cuanto a eso, no hay problema. Creo que vienes más adelante, lo de tomar la evidencia. Viene más adelante. Entonces, sigamos. Vamos aquí con la tres. Porfa, apagamos un micrófono que está por allí encendido. Gracias. Vamos con la tres. Dice, con base a la información del punto uno, otra vez el punto uno, ¿sí? Resuelva cuántas semillas amarillas lisas, ojo, cuántas semillas amarillas lisas y rugosas se formaron. Miremos las opciones. Tengo seis lisas y cuatro rugosas, dos lisas y cinco rugosas, seis lisas y dos rugosas, diez lisas y seis rugosas. Recuerden que me están hablando de qué, de las amarillas. Entonces vamos a ver cuántas amarillas lisas y rugosas se formaron. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde? Pues aquí. A ver. Díganme, ¿en cuántas se formaron, muchachos? ¿Cuántas amarillas lisas? Seis y dos. Seis lisas y dos rugosas. ¿Qué dicen los demás? Dos lisas y rugosas. Muy bien. Michael, Michael, díganme, ¿cuántas hay rugosas? ¿Amarillas rugosas cuántos hay? Tranquilos. Seis. Seis lisas y dos rugosas. Sí, sí, sí. Dos rugosas y cuántas lisas, Michael. Seis. Seis. Muy bien, hermano. Muy bien. Listo, gracias. Entonces ya sabemos que hay seis qué, lisas y dos rugosas. Ustedes llegan y seleccionan ahí. Listo. Esa también ya les quedó buena. ¿Alguna pregunta hasta este punto, muchachos? ¿Vamos bien? Me siguen escribiendo. Bueno, supongo que vamos bien. Vamos al punto número cuatro. Con base a la información del punto número uno, otra vez. Recuerden que todo prácticamente se hace con base a esto. Listo. Eso ya no lo sabemos. Con base a la información del punto número uno, resuelva. Ojo. ¿Cuántas semillas verdes? En este caso ya estamos hablando de verdes. ¿Cuántas semillas verdes, lisas y rugosas se formaron? Pues acá tengo varias opciones, pero pues hay que ir a verificar. A ver, ¿cuántas verdes, lisas y rugosas hay? Seis lisas y dos rugosas. Seis lisas, dos rugosas. Mírenlas acá. Lisas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y esta de acá, seis. Mientras que las rugosas es una y dos. Muy bien. Vamos a contestar. Sí, Michael, así es. Entonces, ¿cuántas y cuántas? A ver, dos rugosas, mirenla acá, ya. Dos rugosas y seis lisas. Lisas. Entonces, marcamos ahí. Listo. Muy bien. Ahora, aquí es donde tiene como el componente chévere. Este es el componente chévere, que es el análisis. Vamos a ver. Ahora, con base a la información del punto número uno, resuelva cuáles son los fenotipos más comunes. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Cuáles son los fenotipos más comunes y qué porcentaje tienen? Les di estas opciones, miren. Miren que todos estos son fenotipos. Amarillo leso, amarillo rugoso, amarillo no sé qué. Bueno. Entonces, les doy varias opciones. ¿Será que el amarillo liso y el verde liso son los más comunes y tienen un 37.5% cada uno? No sé. Eso es lo que tenemos que ir a ver. Vamos a ver entonces cuáles son los fenotipos más comunes y qué porcentaje pueden tener. Volvamos aquí. A ver, chicos. Pregunta. ¿Cuáles son los fenotipos que más se repiten o más comunes son en este cruce de semillas? Las amarillas y las lisas. A ver, uno a la vez. A ver, la palabra uno. Cuéntame. Amarillo liso. Amarillo liso es uno, sí. Sí, miren que sí, porque vean, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay seis amarillos lisos. Dentro de todos tiene una muy buena participación. Ese sería uno de los fenotipos más comunes. ¿Y cuál es el otro? El verde. El verde. El verde liso. ¿De qué? El verde liso. El verde liso. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Esos son los fenotipos más comunes. Muy bien. Más comunes. Pero, ¿qué porcentaje representan? Ah, eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces, vamos a averiguarlo. Vamos aquí. Ojo con el micrófono, porfa. Apaguemos un momentico el micrófono. Gracias. Vamos a averiguar entonces. Yo ya sé que las más comunes, coloquemos semillas más comunes. Es bueno que anotemos todo, muchachos, porque si no, nos perdemos. Entonces, semillas más comunes. Pongamos esto más abajo. Las semillas más comunes o semillas con fenotipos, con fenotipos más comunes, son la semilla amarilla lisa, que ¿cuántas es que hay? Hay seis. Y la semilla verde lisa, que también hay seis. ¿Se acuerdan cómo es que yo averiguo un porcentaje en las proporciones mendelianas? Dígame. Sí, profesor. ¿Cómo es? En la calculadora, con el seis, y eran 16. Eran 16. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Tú sí eres Kevin. Entonces, venga y verá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas posibles semillas hijas salieron del cruce de estas dos? Salen 16, ¿sí o no? Uno, dos, tres, cuatro, por cuatro, 16. Son 16 posibles hijos, ¿cierto? O 16 posibles semillas. Pero, ¿cuántas me salieron amarillas y lisas? Me salieron seis. Entonces, yo lo que digo es seis dividido en 16 multiplicado por 100. Vamos a averiguar. Entonces, yo acá tengo la calculadora, chicos. Me da seis dividido en 16. O sea, 37,5. Perfecto. Multiplicado por 100. Vamos a confirmar. O sea, 37. Sí. Muy bien, muy bien. 37. 37,5. Entonces, pongamos acá. 37.5, ¿qué? Por ciento. Por ciento. Y obviamente, esta verde lisa, pues también va a tener lo mismo, ¿sí o no? Va a tener prácticamente la misma proporción. Entonces, va a ser de 35.5 por ciento. Ambas semillas, chicos, ambas semillas tienen un porcentaje de aparición del 37.5 por ciento. Entonces, ya podemos contestar. Vamos a contestar el cuestionario. Miren, amarillo liso y verde liso con 37.5 por ciento cada uno. Esta es la respuesta. Obviamente, amarillo rugoso, no. Amarillo rugoso salieron como dos nada más, ¿cierto? Y verde rugoso también salieron dos nada más. Y es cierto que el porcentaje de ellas es 12 por ciento. Es cierto. Pero, miren lo que me está preguntando el ejercicio. Me están diciendo es cuáles son los más comunes. De pronto, hey, de pronto, de pronto, puede que les cambie esta pregunta. De pronto. Entonces, es para que estén atentísimos a lo que les estoy diciendo. ¿Listo, muchachos? Perdón. Recuerden que es acá. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Muy bien. Sigamos. Este sí que está chévere. Dice. Si se cruza un perro negro de orejas pequeñas y miren que ya les di qué. ¿Esto que les di aquí qué es? Genotipo. Creo que era genotipo. Genotipo. El genotipo. Muy bien. Muy bien, niños. Muy bien. Excelente. Ese es el genotipo. Y ese es el genotipo que me dice que este perro va a ser negro y de orejas pequeñas. Muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Vamos a anotar esto por acá. A ver, perro negro con orejas pequeñas. Saquemos ese dato. Mejor que lo tengamos por aquí, que lo escribamos, pues, como para que nos acordemos. Muy bien. Y ese perrito se cruza con una hembra, con una perrita hembra de color negro también, pero que tiene orejas, ¿qué? Grandes. Y miren el genotipo de la perrita acá. Entonces, coloquémosla. Mírenla aquí. Entonces, una perra, no, una perra, no, una perrita negra de orejas grandes. Y miren el genotipo que tiene. ¿Sí? Aquí es donde yo evidencio de que la oreja grande o las orejas grandes son dominantes, mientras que las orejas pequeñas son recesivas. Muy bien. Entonces, ojo, entonces, ¿cuántos y qué porcentaje de cachorros blancos con orejas pequeñas podrían salir? ¿Y cuál es el genotipo de esos cachorros? Pues, a ver, muchachos. Lastimosamente, este programa no me sirve, entre comillas, porque aquí están hablando de qué? De semillas. No me están hablando de perritos. Y me están hablando de color, de colores y de formas. No me están hablando, pues, sí me están hablando de un color negro, pero no me están diciendo, no me están poniendo, pues, allí como de manifiesto. Por ejemplo, el tamaño de las orejas. Entonces, esto a mí no me serviría del todo. ¿Yo puedo hacer ciertas cosas acá? Sí. Claro que sí. Pero no me sirve para lo que yo necesito. Entonces, aquí, sí o sí deben hacer qué? Sí o sí deben hacer un cuadro de punet. Y lo vamos a hacer acá. Hagámoslo en un momentico. Entonces, ustedes van a construir una tabla. Construyámosla de 5 por 5. Ya les digo por qué las vamos a hacer de 5 por 5. A ver, el perro negro. ¿Qué gametos da, muchachos? ¿Qué gametos va a dar? Aquí coloquémosle cruce. Vamos a darle aquí. Cruce. De gametos. La mamá, yo es que la vio en el mismo punto. Entonces, por aquí vamos... Perdón, permítame un momentico. Yo organizo bien toda esta parte para que no nos quede... No me quede choneto. Muy bien. A ver. Este macho, este perrito macho, me va a dar aquí... Me puede dar una N. Recuerden que él da... O este, ¿cierto? O da esta N pequeña, ¿cierto? O puede dar cualquiera de estos otros dos. Entonces, digamos que primero me dio la N mayúscula y me dio una O mayúscula. Digamos que me da una N, la misma N mayúscula, y digamos que me dio el otro gameto minúscula. Digamos que en esta oportunidad me dio la N... Creo que hay dos O minúsculas, ¿no? ¿Parece? Otra vez. ¿Cómo, cómo? Que no te escuche bien. Parece que hubieran dos O minúsculas. Ah, sí, sí. De hecho, aquí, si nos centramos en el perro negro, hay dos minúsculas aquí. ¿Por qué? Porque las orejas pequeñas son recesivas. Entonces, por eso es que aparecen minúsculas. Mientras que el pelo negro se manifiesta por esto de aquí, por estos dos alelos. En este caso, pues uno de ellos es mayúscula, entonces por eso es dominante. ¿Vale? Yo lo que digo es lo siguiente, niños. El macho da una N, ¿cierto? Y da una de las O minúsculas. Puede también, ¿qué? Dar la misma N mayúscula, pero puede dar el segundo alelo minúsculo. En este caso puede dar la N minúscula y puede dar uno de los otros dos alelos minúsculos. Y puede dar, otra vez, la N minúscula y el segundo alelo minúsculo. Eso es lo que puede hacer, ¿qué? El perrito macho. Ahora vamos a ver cuáles me da la perrita hembra. Empecemos con la N mayúscula. Entonces, ella me da una N mayúscula y me puede dar una O mayúscula. ¿Sí o no? Me puede dar, otra vez, la misma N mayúscula, pero me da el O minúsculo. Pongámosla aquí. Me puede dar, en este caso también, la N minúscula y me puede dar la O mayúscula. y me puede dar otra vez la N minúscula, ¿cierto? Y me puede dar el O minúscula. ¿Listo? Ya tengo los gametos de la perrita y ya tengo los gametos del machito. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Vamos bien? Listo. Muy bien. Igual, esto está quedando grabado, entonces, más adelante, lo pueden retomar otra vez. Listo, muchachos. Vamos a hacer los cruces. ¿Listo? Vamos a hacer los cruces. Vamos a hacer los de aquí para acá y bajando. ¿Listo? Vamos a hacer los de aquí, luego este, luego este, luego este y seguimos así. Vamos a llenarlos todos. A ver. Este, por ejemplo, me puede dar N, N, ¿cierto? Porque miren, el macho me da N mayúscula y la hembra me da N mayúscula, ambos mayúsculas. Y puede que me den el O mayúscula y el O minúscula. ¿De dónde salió ese O mayúscula? De aquí, muchachos. Miren el gameto acá. Y esta O minúscula, mírenlo aquí. Ya tengo el primer perrito o la primera cría, el primer cachorro. ¿Cuál será el fenotipo de ese cachorro? ¿Quién me sabe decir? Pelaje negro, orejas grandes. ¿Alguien me puede decir algo diferente a lo que me dijo el joven? ¿O estamos de acuerdo? Tendría orejas pequeñas. Sí. ¿Y qué color? ¿Qué color negro? Bueno. Negro sí, porque miren que la N mayúscula es dominante. Entonces, este cachorrito me salió negro. Pero, ojo con las orejas. Miren que las orejas grandes son dominantes, mientras que las orejas pequeñas son recesivas. Este cachorrito me salió con orejas grandes. ¿Listo? Negro con orejas grandes. Muy bien. Hagamos este de aquí rápidamente. Pues, la hembra me dio una N mayúscula. El macho me dio una N mayúscula. La hembra me dio otra O mayúscula, mientras que el macho me dio una minúscula. Este salió prácticamente igualito a quién. A este de acá, miren. Me salió un cachorro negrito con orejas grandes. Muy bien. Hagamos este de aquí rápidamente. La mamá, una mayúscula. El papá, una minúscula. La mamá, una mayúscula. El papá, una minúscula. ¿Alguien me sabe decir cuál es el fenotipo de este cachorro? Salió de pelaje negro y orejas grandes. ¿Alguien más me puede decir algo diferente o lo mismo o confirman? Lo mismo porque es dominante. Lo mismo. Miren que en ambos, muy bien, perfecto muchachos, miren que en ambos gametos son heterocigotos, ¿sí? Son heterocigotos porque están mezclados, están, tienen, tienen, están híbridos, tienen tanto dominante como recesivo. Pero recuerden que el dominante justamente hace eso, domina. Entonces, esto es un cachorrito negro, ¿sí? Con orejas grandes. Muy bien, hagamos este de aquí rápidamente. Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Este es también igualito, miren que también va a salir igualito a este. ¿Sí o no? Entonces pongámoslo aquí. Perfecto. Hagamos este, este va a salir interesante. La mamá pone una N mayúscula, el papá pone una N mayúscula y tanto el papá como la mamá ponen, ¿sí? Esto sale de los recesivos. Entonces, ¿cómo salió el cachorrito aquí? Negro con orejas pequeñas. Negro con orejas pequeñas. Muy bien, muchachos. Negro con orejas pequeñas. Perfecto. Muy bien. ¿Y por qué? Pues salió doblemente negro. Miren acá, salió doblemente negro. Y como los dos gametos son recesivos, o el gameto más bien es recesivo, por eso es que salió con orejas pequeñitas. Muy bien, muy bien. Hagamos este rápidamente. Va a ser prácticamente lo mismo, muchachos. Miren, es exactamente lo mismo. Vean, el papá y la mamá dan mayúsculas. Ya sabemos que es negro. Y tanto el papá y la mamá dan recesivos. Entonces, este también me salió negro con orejas pequeñas. Es exactamente el mismo. Miremos este de aquí. Mayúscula, minúscula. Ya sabemos que me sale ¿qué? Negro. ¿Sí o no? Y minúscula, y minúscula. Entonces, este también me salió negro con orejas pequeñas. Muy bien. Este de aquí, mayúscula, minúscula y ambos minúsculos. Este también me salió negrito con orejas pequeñas. Muy bien. Vamos a avanzar. Hagamos este de aquí a ver. Que todavía, miren que todavía no me han salido perritos ¿qué? Blancos. Todavía no me han salido perritos blancos. Y la pregunta es ¿cuántos cachorros blancos con orejas pequeñas van a salir? Entonces, todavía nos falta. Sigamos. Hagámoslo rápidamente. Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Michael, a ver, esta pregunta es para Michael, Michael, solamente Michael. Michael, ¿cuál es el genotipo, perdón, el fenotipo de este cachorrito? A ver, cuénteme. Negro, orejas cortas. Colóquenle. Negro, negro. ¿Qué es el genotipo? sí señor. ¿Y qué orejas tiene? ¿Grandes o pequeñas? ¿Cómo las tiene? O sea, acuérdense. Escúcheme en un momentico, mire, mire que cuando hay una O mayúscula es porque tienen orejas grandes. Mire que aquí hay una O mayúscula, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo serán las orejas? ¿Grandes o pequeñas? ¡Grandes! ¡Grandes! Muy bien. Entonces, este es negro con orejas grandes. ¡Ey! Señora, 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 señor. Eh, salen dos perros blancos con orejas pequeñas. Sí, no sé, mano, no sé. Vamos, vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos a terminarlo. Muchas gracias, vamos a terminarlo, a ver, a ver, ¿este cómo sale? Sale N, N, O, O. Entonces, este me salió también negro con orejas grandes. Este también me salió negro con orejas grandes. Este de aquí. ¡Ay! Miren este de acá, muchachos. La mamá pone uno minúscula, el papá uno minúscula, la mamá uno grande y el papá uno pequeño. ¿Cómo salió este? Blanco, perro blanco con orejas grandes. Con orejas grandes. Ajá. Ajá. Digámosle que esta fue, esta fue en brita, todos son machos, digamos que esta fue en brita. Salió blanca con orejas, ¿cómo? ¿Grandes o pequeñas? Grandes. 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 Sí, miren que grandes, porque acá está el recesivo, el dominante. Entonces, orejas grandes. Muy bien. ¿Será que ya tenemos uno o no? Ya tenemos uno, es con orejas pequeñas, todavía no ha salido. Ese berraquito todavía no ha salido. Vamos a ver si de pronto sale aquí. Ah, no, tampoco. Miren aquí, vean. N, N, mayúscula, minúscula. Este también salió blanco con orejitas grandes. Listo, miremos los últimos, a ver. Este sale así. Este me salió, ¿cómo? Me salió negro, con orejas. Pequeñas. Pequeñas. Muy bien. A ver este de aquí. Este también me va a salir negro, mírenlo aquí, perdón. Este también me salió negro, y me salió negro con orejas pequeñas también. Pequeñas. Muy bien. Miremos este. Aquí es donde van a salir, muchachos. Aquí es donde van a salir, mire. La mamá, uno minúsculo, el papá uno minúsculo. Mamá minúsculo, papá minúsculo. Este sí me salió, ay, perdón. Este sí me salió, otra, otra machita, otra machita. Blanca con orejas pequeñas. Este sí me salió así. Y este obviamente también, miren, minúsculo mamá, minúsculo papá, minúsculo mamá, minúsculo papá. Este también me salió blanca, con orejas pequeñas. Listo. Entonces ya nos podemos, perdón, ya podemos tener una idea, entonces, que blancos con orejas, pequeñas. ¿Cuántos salieron? Dos. Salieron dos perritos blancos con orejas pequeñas. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuántos? Ah, y qué porcentaje, qué porcentaje. Entonces yo como le saco el porcentaje a estos chicos. ¿Se acuerdan? Alguien por allá ahorita me dijo cómo. Lo dividí por... Por la cantidad de perritos. ¿Cuántos? 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 Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces miren que fueron posiblemente 16 perritos. Posiblemente. Posiblemente. Entonces, esos dos blancos con orejas pequeñas, los dividimos entre 16. Por favor apaguemos un micrófono que trae un poco de ruido en el ambiente. Gracias. Muy bien. Gracias. Entonces, dos blancos con orejas pequeñas, divididos entre 16 posibles, multiplicado por 100. Recuerden que siempre debemos multiplicar por 100. Vamos a conectar 12,5. 12,5. Sí, señor. Mira, dos dividido en 16, multiplicado por 100. ¿Me dio? 12,5 por 100. Muy bien. Entonces, yo ya sé que hay dos perritos blancos con orejas pequeñas y que eso representa un 12,5 por ciento de posibilidad. Es decir, que si yo tengo un perrito negro con orejas pequeñas y la cruzo o lo cruzo con una perrita negra de orejas grandes, hay un 12,5 por ciento de que sus hijos salgan ¿cómo? Salgan blancos con orejas pequeñas. Esa es la interpretación. Listo, lo vamos a solucionar. ¿Cuál es el fenotipo? Entonces, ¿cuántos salieron? Salieron dos crías blancas, ¿cierto? Con orejas pequeñas. Y miren, con un 12,5 por ciento de las crías posibles. Y miren el genotipo que tiene. N, N, O, O. Miremos. Sí, miren, véanlo acá. N, N, O, O. Con un 12,5 por ciento de aparición y hay dos perritos blancos con orejas pequeñas. Entonces, ya podemos contestarle que esta es la respuesta indicada. Chicos, preguntas hasta aquí antes de que continuemos con esta parte que es más fácil. O más fácil, ¿no? Pues, pues sí. Preguntas hasta aquí. Miren que hicimos un muy buen ejercicio acá. Y eso me da a mí entender de que les va a ir muy bien, muy, muy bien en las pruebas. Obviamente, a ver, ¿cuántos estudiantes somos? Tengo 12 estudiantes. En este momento tengo 12 estudiantes. Mírense aquí. Ustedes se ven acá. Muy bien. Esos 12 estudiantes, pues obviamente van a estar, digamos, como más, perdón que me perdí, van a estar un poco más preparados. Para lo que se viene. Sé que no es la cantidad que yo necesito. No son casi los 60 muchachos que yo quiero. 70. Pero pues, ahí vamos. ¿Listo? Ahí vamos, muchachos. Ahí vamos. Muy bien. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, podemos continuar. Miren, ya luego se van a encontrar con algo muy parecido, muy, 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 muy parecido a algo que ustedes ya hicieron originalmente en primer periodo. Y es una auto y hetero evaluación. Es decir, se van a evaluar ustedes y me van a evaluar también a mí y van a evaluar también a la clase. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cómo te has sentido en el manejo de las clases virtuales de biología? A mí no me interesa ni tecnología, ni matemática, ni ciencias sociales. No, a mí me interesa mi biología. ¿Sí? Porque es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, usted ya me va a colocar aquí. Tiene una escala del 1 al 5, donde uno es muy perdido. No, yo, sinceramente, yo ando, pero en las nubes. O el 5, que es lo manejo muy bien. Es decir, manejaste muy bien las clases virtuales. Y el otro es que no, usted se sintió definitivamente muy perdido. Digamos que usted se sintió, en la escala usted se sintió un 4. ¿Sí? No lo maneja muy, muy, muy bien, pero lo maneja. Ni lo uno ni lo otro. Como que no lo manejo como debe ser, pero pues tampoco estoy tan perdido. Si usted me coloca ahí un 3. Definitivamente no es que esté muy perdido, pero ando, ando embolatado, ando embolatado. O antes, colóquese un 2. Usted ya mira cuál coloca. Se va a poner un 4. 8. ¿Qué tan difícil ha sido entender los conceptos de la guía de genética, que habla sobre las leyes de Mendel, por las clases virtuales? Es decir, ¿qué tanto usted ha entendido a través de estas clases esa parte de genética? Entonces lo mismo, tenemos una escala del 1 al 5. 1. 1. Sigo sin entender. No he podido entender. O el 5. Muy fácil de entender y de aplicar. Entonces usted ya me dirá, no, yo soy un crack. No, yo sé mucho de eso. O usted ya me va a decir, no, pues yo entiendo, pero entiendo un poquito. O usted ya me va a decir, pues ahí voy, ni por acá ni por allá. Entonces usted ya se coloca donde quiera colocar. Muy bien. 10. ¿Cuántos, cuánto, cuánto has dedicado a estudiar la guía de genética? Eso ya usted lo responde usted solito. ¿Se dedicó una semana? ¿Se dedicó desde que inició la cuarentena? ¿Será que usted ni siquiera ha empezado? ¿O se dedicó más o menos entre una y dos semanas? Perdón, entre dos y cuatro semanas. No sé, usted ya coloca dónde. 11. ¿Cuánto has aprendido? Ojo, ¿cuánto has aprendido? O mejorado en el uso de tecnologías y de herramientas de la información. Es decir, ¿qué tanto mejoró usted con el uso de su celular? Con el uso del Zoom, del Meet, del Word, de las reuniones que hemos tenido, de los programas, de, bueno, de Internet. ¿Qué tanto usted ha aprendido o ha mejorado? Lo mismo, tenemos una escala del 1 al 5. Donde la 1 es, no sé, no sé aún, no he podido mejorar, perdón, no sé aún, pero puedo mejorar. Es decir, me queda grande, pero yo sé que puedo con eso. Mientras que la 5, ¿cómo es? manejó muy bien las TIC. Entonces usted ya mira dónde se pone. Y finalmente, esta mira. ¿Qué nota te darías según tu desempeño? Ojo, ¿qué nota se daría usted según su desempeño, su voluntad y ganas? Y esto es muy importante, sin importar las dificultades que hayas tenido. ¿Y por qué? A ver, de pronto a usted le falló el Internet, de pronto a usted no tuvo para recargar el celular, de pronto a usted ese día, no sé, le pasó algo, de pronto a usted ya estaba deprimido y no quiso hacer nada, de pronto se le olvidó. O sea, todas esas cosas no me interesan en este momento. A mí lo que me interesa es que usted diga, bueno, me dediqué, pero yo me dediqué. Así sea, en el último momento me dediqué, pero aprendí. Yo me merezco tanto. O que usted diga, yo desde que inició este proceso de cuarentena he estado estudiando y pendiente y entrando a las clases. Me merezco tanto. O usted que diga, y sea muy consciente de eso, muchachos, diga, no, pues, yo he tenido el tiempo, pero, pero no, me he dedicado a otras cosas y no le he prestado atención. Me merezco tanto. Ya usted mira qué se pone y por qué. Entonces, por ejemplo, yo me puedo colocar, digamos, que un 4.5, porque he estado atento a las clases, pero puedo mejorar aún más. Si usted quiere colocar eso, póngalo. A mí lo que me interesa es cómo usted se percibe a sí mismo. ¿Listo? Esto yo lo voy a mejorar. Esto simplemente es un ensayo. Yo lo voy a mejorar porque pues aquí faltan las preguntas para que ustedes me evalúen a mí. ¿Listo? Porque ustedes también me tienen que evaluar a mí. Y ya, por ejemplo, aquí en este caso ya hemos terminado. Enviar copia de mis respuestas, no, yo no necesito, simplemente le voy a dar qué. Enviar. Cuando ustedes le dan enviar, les va a aparecer, inmediatamente les va a aparecer esto. Y usted dice, ay, ay, yo quiero ver mi puntuación. Es decir, ¿cómo me fue? ¿Sí o no? Entonces, veamos la puntuación. Entonces, ¿y por qué me dice que incorrecto? Si yo le di, bueno, hay que tenerla ahí en cuenta. Esto yo lo, esto yo lo, lo corrijo. Porque no, no sé por qué, qué pasó ahí, no tengo ni idea. Entonces, miren, se supone que sacamos 7 de 10 puntos posibles. ¿Dónde nos equivocamos? No sé. Vamos a mirar. Sacamos 7 de 10 puntos posibles. Como les digo, yo organizo bien esta parte. Entonces, miremos, a ver, aquí, por ejemplo, esta también la voy a organizar. Se supone entonces de que esto, cuando sea de que ustedes escriban, no da puntos. ¿Listo? Entonces, voy a quitar esta parte de aquí. Lo mismo acá en el correo. En el correo yo dije que les iba a dar un punto por tener correo. Pero no, no va a ser posible. Entonces, lo mejor del apresor, un tico por tener correo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya por el hecho de que ustedes tengan correo y que cuando me aparezca a mí, ¿sí? Porque yo puedo descargar estas preguntas. Cuando me aparezca a mí, entonces yo lo tengo pues en cuenta. Para que no, no, no lo quitemos. Esta también, cuando usted me responda, yo también lo voy a tener en cuenta y le voy a asignar su punto. Miren acá. Entonces, a ustedes les va a parecer así. Muchachos, vean. Ah, pues que si acertamos, de que si acertamos, de que nos quedó buena, que nos quedó bueno, nos quedó bueno, nos quedó bueno, nos quedó todo bueno. Muy chévere. ¿Sí o no? Y listo. Profe, yo le voy a preguntar algo. Las proporciones de Mendel, cierto, son los porcentajes que dan en la otra página que usted nos había mandado. Esto. Ah, sí señora. Sí señora. Sí señora. Ah, bueno, profe, le iba a preguntar, ¿usted se acuerda? Pues que yo ya envié la guía, pero que aparte es que yo no la entendí y esa clase no entré. Entonces le iba a preguntar si aún se la puedo enviar solamente de punto. Por supuesto. Mira, tú me estás hablando, ah no, perdón, esta guía. Tú me estás hablando de este punto de aquí, mira. realiza el cruce, esto, esto que está aquí y que te hace falta, es lo que ahorita vimos aquí. Es exactamente lo mismo. Esto que vimos aquí, es lo que tienes que hacer acá. ¿Vale? Si lo que yo ya te estoy dando, es más, mira, si tú gustas, si tú gustas, si te queda mucho más fácil, si gustas, puedes utilizar para aquí, para esto, puedes utilizar esta página. La puedes usar perfectamente. ¿Por qué? Venga, yo les muestro. Porque tienes semillas amarillas lisas, semillas amarillas rugosas, amarillas verdes, amarillas verdes rugosas. Entonces tienes los alelos, que puedes ingresar aquí, en esta parte de acá, los puedes ingresar, y puedes utilizar este programa para eso. Que de pronto te quedó un poquito grande, entonces lo haces de esta forma, así como lo explicamos. Y también sale. ¿Listo? No hay problema, yo te espero. Yo te espero. No hay problema, yo te espero. Listo, chicos, alguna pregunta, alguna, alguna que, alguna inquietud. Esto es lo que ustedes van a hacer a partir de mañana, o de pronto se los dejo el sábado, no sé. ¿Sí? Pero yo a ustedes les voy a dejar esto, no exactamente parecido, pero yo a ustedes les voy a dejar esto. Entonces, para que por favor, vayan practicando, practicando, vayan haciéndolo, estén atentos a eso. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos, antes de terminar la clase? ¿No nada? Bueno, entonces, denme en un momentico, ¿quién va a hablar por allí? Entonces, denme en un momentico, muchachos, yo les cojo la asistencia, para que demos una nota apreciativa, ¿listo? La última nota apreciativa, prácticamente. A ver, ¿quiénes estamos? Voy a llamar a Listo, ustedes ya me dicen. Ah, pues venga, hagamos lo siguiente, les muestro para que ustedes estén atentos. Compartir. Voy a compartirles esta parte de acá. Bueno, entonces dice así, ¿a quién tengo? A ver, tengo a Erika Joana Betancour, que fue la que ahorita nos participó, ella es de 9-1, Betancour, Betancour por acá, y vamos a colocarle aquí la participación, cinco más. Cinco, cinco más. ¿Quién más tengo? Muy bien, Erika, tengo a Erika Zapata, que también es de 9-1. Zapata. Ay, Erika, ahorita hablamos. Mira que estás, estás un poco vacía de notas. Igual, muchachos, yo todavía estoy recibiendo, y la próxima semana voy a seguir recibiendo, ¿vale? Voy a seguir recibiendo. Entonces, para que estén atentos a las actividades que de pronto están todavía pendientes por hacer. Si tiene algún problema, dificultad y demás, me escribe y charlamos a ver qué hacemos. Muy bien, Erika, gracias. La niña, Jensi, Jensi, Jensi Fiscal. Ella es de, uno también. Where is it, where is it, where is it? La por acá, pongámosle aquí este cinco más también. Muy bien, Jensi. El joven Kevin, Kevin Arboleda, que es de 9-2. Arboleda Kevin, véanlo por aquí, agreguémosle otro, cinco más. Muy bien. Luisa, Luisa Cuenu, Luisa es de 9-2. ¿Qué? Niña, yo no la conozco. Profe, Michael. A ver, Michael, Michael. Qué pena, Michael, es que aparece su mamá y, Michael, ¿qué? María Profe. Jogámosle acá, cinco más. Muy bien. Gracias, Michael. Morelia Osorio de Marín, esa sí es una señora, pero ¿quién está allí? Soy Pinson, perdón, soy Pinson. Ayúdame, mano, igual. Pinson, usted está de 9-1, él acá, Pinson, Pinson. Listo, Pinson, muy bien. Sigamos. La niña, Rosana. Rosana, Rosana Galeano González, no recuerdo. Galeano, mira aquí. Galeano, Giraldo. Listo, muy bien, Rosana, gracias por asistir, muy bien. Sebastián Guzmán, Sebastián es de 9-2. Sí, 9-2. Sebastián Guzmán, 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 pero para acá, Guzmán. Sebastián, como siempre, muy participativo, gracias, mano. Sí. Sofía Pérez, Sofía, ¿de qué grado es? Soy de 9-2, pero... Perfecto, Sofía, vete por aquí. Muy bien, chicos, entonces, la idea, ya para que vayamos terminando, la idea es entonces que esta grabación va a quedar pendiente de enviarse ahorita por un enlace de YouTube para que estén atentos. Puede que el día de mañana se abra o les envíe el cuestionario para que hagan su auto y hetero evaluación. ¿Listo, muchachos? Para que lo hagan, prácticamente tendrían todo el fin de semana para que lo hagan. Podríamos estar extendiéndolo hasta el día martes. Vamos a ver, todo depende, pero lo importante es que hayan estado entonces muy, 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 muy atentos, muchachos. En serio que sí, muchas gracias por su atención. Si no hay ninguna duda, no hay ninguna dificultad, entonces, por favor, para que me la hagan saber. Y si no, entonces termino acá la clase. ¿Listo? ¿Hay alguna duda antes de terminar? Profe, hasta luego, Kevin. Listo, Kevin, estamos hablando, cuídate mucho, gracias por la asistencia. Chao, Kevin. Hablamos, pinzón, cuídate mucho. Chicos, chau, Michael, cuídate mucho. Gracias por asistir. Chao, profe. Chao, Jensi, cuídate mucho. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hablamos mucho, cuídate mucho entonces, estamos hablando. Bueno, voy a dejar de grabar. Buena clase.